Bienvenidos a mi canal, Habla en Casa. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Pon atención a tu pantalla, leamos las palabras. Zapatero, corazón, duendes, ratones, taller, banco, reloj, vela, congelados, Rumpelstiltskin, tesoro real, collar, paja, molinero, cuna, hombrecillo, rueca, bebé, llorar, cenicienta, vestidos, ratones, zapatillas, Hada madrina, calabaza, hermanastras, lagartijas, reloj, remolino de estrellas, Príncipe, oro, rey, armario, reina, malcriada, cazaron, rana, pozo, hechizo, Princesas, joyas, instrumentos musicales, vestidos, rey, bailarinas, zapatero, somnolientas, doce, capa, Granjero, olla, vieja, mágica, cocinera, hombrecillo, dinero, avena, pudín, hadas, chocolate, batalla, fuerzas, cerebro, Napoleón Bonaparte, leche, quetzalcóatl, azúcar, honduras, cacao, blancanieves, primavera, tronco, rosa roja, oso, bosque, duende, tesoro, piedras preciosas, barba larga. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue miércoles. Jueves, muy bien. Con mayúscula, de preferencia con rojo. Las mayúsculas van al tamaño del renglón. Puedes a la J escribirle o no su techito. De las dos formas es correcto escribirla. Jueves con V. De jueves. Y si ayer estuvimos a veinte, hoy ya como estamos. A veintiuno, muy bien. Jueves veintiuno. De, de julio, muy bien. Veintiuno de julio. Las letras largas van al tamaño de la raya. Del, dos mil veintidós. Muy bien. Esa letra bonita para que todos tus trabajos siempre los hagas muy bonitos. Dos mil veintidós y ya te quedó así tu fecha. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio se trata de construir palabras. Si recuerdas, tenemos aquí una la, lápiz, ola, pero es una ola de mar, no de saludar. Ola de mar. Una loma cortita, chiquita, ¿verdad? Muy bien. Bien. Aquí vamos a separar en sílabas cada una de las palabras, porque aquí abajo tenemos las sílabas. Y aquí ya vamos a escribir la palabra completa. Tú lo haces aquí, yo lo hago en mi pizarrón. A ver, ¿cuáles serán las sílabas en que se divide la palabra ala? Las vamos a ir tachando, tú también en casita. A, muy bien. La, correcto. Tú escribe a y enfrente la. Yo lo hago aquí en mi pizarrón. A ver, a. Dejo un espacio para que sepas que es en el otro cuadrito. A, la. Y donde dice escribe, ya vas a escribir la palabra completa. A, la. Ya sin dejar espacio. A, la. Y ya te queda así. ¿Verdad que está muy facilito? Pasemos a la siguiente. ¿Qué dibujito es? Lápiz. Muy bien. ¿Cómo se escribirá lápiz? La. Pero hay dos la. Uno con acento y uno sin acento. ¿Cuál será? El de acento, muy bien. La. Pis. Vamos a escribir las sílabas. La. Y luego pis con zeta. Me faltó el acento, tienen razón. Qué atentos. La. Pis. Y ya donde dice escribe, vamos a escribir la palabra lápiz, completo, sin dejar espacio entre cada sílaba, ya. Completo lápiz, con zeta. Su acento en la A. Ya te quedó así. Pasemos al siguiente dibujito. Les dije que era ola de mar, ¿verdad? Ola. Porque ola se escribe, la ola de mar se escribe sin H. Ola de que le dicen a su amiguito ola, ese ola se escribe con H. Entonces, esta como es una ola de mar, no lleva la H. ¿Qué palabras, qué sílabas, perdón, llevará la palabra hola? O. Muy bien. La. Correcto. Ola no lleva acento. Vamos a escribir. O. En el primer cuadrito. La. En el siguiente cuadrito. Ola. Y enfrente ya vamos a escribir. Ola completo. Muy cortita la palabra, ¿verdad? Ola. Ola de mar. Es la que no lleva H. Acuérdate bien de eso. Y por último, tenemos un dibujito que está representando la loma. Loma. ¿Qué sílabas lleva la palabra loma? Lo. Ma. Muy bien. Vamos a escribirlas en los cuadritos. Lo. Ma. Y enfrente, donde dice escribe, vamos a escribir, ya sin separar en sílabas, la palabra loma. Y ya te quedó así. ¿Sí? Y pégalo en tu cuaderno. Y pégalo en tu cuaderno. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Es verdad que este coche es rojo? No, ¿verdad? Es mentira. Por lo tanto, vamos a tachar. Falso. Muy bien. Falso. Siguiente. Siguiente enunciado dice, la pelota es verde. ¿Es verdad o es mentira lo que dice? Es verdad. ¿Cuál vamos a tachar? La V. Correcto. Siguiente. La flor es amarilla. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Muy bien. Le colocamos un tachecito. Siguiente. La manzana es verde. ¿Es verdadero o es falso de acuerdo al dibujito que tenemos aquí? Falso. Muy bien. Tachamos la F de falso. Nada más debe estar tachado un circulito de cada pregunta, de cada cuestión que nos hacen. Pasamos a la siguiente. Siguiente. El globo es rojo. ¿Es verdadero o es falso? Falso, ¿verdad? Es rosita. Muy bien. Falso. Pasamos al siguiente y dice, el limón es amarillo. ¿Es verdadero o es falso de acuerdo a la ilustración? Verdadero. Muy bien. Tachamos la V de verdadero. Siguiente. Dice, la lana es verde. Es azul. ¿Es azul? No, ¿verdad? Entonces es falso. Muy bien. F de falso. Siguiente. Dice, la alfombra es verde. ¿Es verdadero o es falso? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Muy bien. Porque no está verde, ¿verdad? Falso. Abajo. Dice, la mantequilla es amarilla. ¿Es verdadero o es falso de acuerdo al dibujito. ¿Verdadero? Muy bien. Le colocamos un tachecito a la V de verdadero. Pasamos al siguiente. Dice, la zapatilla es azul. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Muy bien. Es de color azul, ¿verdad? Y el último. El lápiz es rojo. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Muy bien. Le colocamos un tachecito. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio tenemos que unir con líneas de colores las palabras que terminan igual. Toma un color, el que quieras. La primera palabra, ¿cómo dice? Volaré. Observa bien las palabras de abajo y dime con cuál la vamos a unir porque termina igual que volaré. Muy bien. Dicen que con caminaré. ¿Y cuál es caminaré? Una antes de la última. A ver. Es verdad. Aquí dice caminaré. Perfecto. Vamos a unirla de puntito a puntito. ¿Ya te quedó así? Pasamos a la siguiente palabra con otro color diferente. ¿Cómo dice? Barco. Perfecto. Fíjate cómo termina. ¿Cuál de las palabras que están aquí abajo termina igual que barco? Marco. 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 Muy bien. ¿Y dónde dice marco? La primera. A ver. Marco. Muy bien. Vamos a unir el puntito con el puntito. Ya vamos hasta ahí. Muy bien. Ahora, ¿cómo dice la siguiente palabra? Abuelo. Correcto. Fíjate cómo termina. ¿Cuál de las palabras que nos quedan termina igual que abuelo? Suelo. ¿Cuál de estas palabras dice suelo? La última. Muy bien. Suelo. Vamos a unir abuelo que termina igual que la palabra suelo, ¿verdad? Muy bien. Toma otro color. ¿Cómo dice la siguiente palabra? Paleta. Correcto. Fíjate cómo termina y dime cuál de las dos palabras que nos quedan termina igual que paleta. Maleta. ¿Y cuál de las palabras dice maleta debajo? La número tres. Una, dos, tres. Perfecto. Entonces, no importa que crucen las líneas, ya saben. Paleta termina igual que maleta. Y toma tu último color. ¿Cómo dice la última palabra? Blanca. Muy bien. ¿Y cuál palabra de aquí abajo termina igual que blanca? Palanca. Muy bien. Es la última que nos queda, ¿verdad? Vamos a unirla con un color. Ya sabes que no importa que se crucen nuestras líneas. Y ya te quedo así. Leamos juntos Los Duendes y el Zapatero. Los Duendes y el Zapatero. Adaptación del cuento original de los hermanos Grimm. Hubo un tiempo en que todos creían en los duendes, como el Zapatero y su esposa, que salen en esta historia. El Zapatero trabajaba afanosamente de la mañana a la noche. Era un excelente Zapatero y sus zapatos estaban hechos con el más fino cuero. Pero el negocio no iba bien. Una noche se dio cuenta de que solo le quedaba cuero suficiente para un par de zapatos. Con el corazón apesadumbrado, cortó con gran cuidado el cuero y dejó las piezas listas en su banco de trabajo para empezar a coserlas al día siguiente. Apagó la vela y cruzó el patio que separaba su pequeño taller de la casa. Querida, no sé qué vamos a hacer. Acabo de cortar la última pieza de cuero en el taller. Le dijo con tristeza. No te preocupes, querido. Le respondió su esposa con una sonrisa cansada. Tal vez puedas vender este último par por un buen precio. Espera a ver qué nos depara el mañana. Al día siguiente, el Zapatero se levantó igual de temprano que siempre. Cuando abrió los postigos del taller, ¿cuál no sería su sorpresa cuando no vio las piezas de cuero listas para coser, sino un par de excelentes zapatos de mujer con finas punteras? La costura era tan delgada y buena que parecía hecha por ratones. Puso los zapatos en la ventana del taller y un poco más tarde, un rico comerciante llegó y compró los zapatos para su nueva esposa. Le pagó al pobre zapatero el doble del precio normal. El zapatero estaba encantado por su suerte y compró cuero suficiente para hacer otros dos pares de zapatos. Nuevamente, cortó el cuero con cuidado y dejó las piezas listas en su banco de trabajo para empezar a coserlas al día siguiente. A la mañana siguiente, el zapatero se levantó más temprano que de costumbre. Su esposa lo acompañó al taller. ¡Oh, querido! exclamó ella cuando abrieron los postigos. Sobre el banco de trabajo estaban los dos pares de zapatos, los más finos que hubieran visto. Uno era verde de tacones rojos y el otro era de un negro tan brillante que el zapatero podía ver su reflejo en ellos. Puso los zapatos en la ventana y poco después llegó un poeta que compró el par verde con tacones rojos. Y un poco más tarde, entró otra persona que compró el brillante par negro. Ambos le pagaron mucho dinero por los espléndidos zapatos con una costura tan fina que parecía hecha por ratones. Esto continuó durante muchos días. El zapatero compraba más cuero y cada noche dejaba las piezas cortadas listas para coser en su banco de trabajo. Y cuando regresaba en la mañana, encontraba los zapatos más exquisitos. Su reputación creció rápidamente y muy pronto su taller estaba lleno de clientes. El zapatero y su esposa ya no eran pobres, pero seguían viviendo una vida sencilla y no deseaban ningún lujo. Era suficiente con estar contentos y sanos. Un día, su esposa le dijo, Querido, creo que deberíamos ver quién nos ha traído esta fortuna. Para agradecerles. El zapatero estuvo de acuerdo, así que esa noche, después de poner las piezas de cuero cortadas y apagar la vela, se escondieron detrás de la puerta del taller. Cuando el reloj del ayuntamiento marcó la medianoche, escucharon el ruido de pequeños pasos y voces que reían detrás de las paredes. Dos pequeños duendes salieron de un orificio en la pared y escalaron el banco de trabajo. Muy pronto estaban enfrascados en el trabajo, cosiendo tan finamente que la costura parecía hecha por ratones. Los duendes cantaban mientras cosían, sentados cruzados de piernas sobre el banco de trabajo. Sin embargo, parecían pobres. Sus pantalones estaban rasgados, las camisas raídas y de seguro sus pobres pies descalzos estaban congelados. En menos que canta un gallo, todas las piezas de cuero estaban cosidas y sobre el banco había muchos pares de zapatos. Los duendes se fueron por donde habían llegado, riendo todo el tiempo. El zapatero y su esposa se miraron a los ojos y decidieron que debían recompensar a los pequeños artesanos. Al día siguiente, el zapatero tomó algunos retazos de cuero verde y amarillo y con las puntadas más pequeñas que pudo hacer, cosió dos pares de botas amarillas muy pequeñas con tacones verdes. Su esposa tomó su cesta de coser y algunos retazos de tela y con las puntadas más pequeñas que pudo hacer, cosió dos pares de pantalones de terciopelo rojo y dos elegantes chaquetas verdes con brillantes botones plateados. Luego, tejió dos pequeños pares de calcetines amarillos con las puntadas más pequeñas que pudo hacer. Esa noche, el zapatero no cortó cuero. En vez de eso, puso la ropa y las botas con los calcetines sobre el banco de trabajo y de nuevo se ocultó junto con su esposa detrás de la puerta del taller. Cuando el reloj del ayuntamiento marcó la medianoche, escucharon el ruido de pequeños pasos y voces que reían detrás de las paredes. Los dos pequeños duendes salieron de un orificio en la pared y escalaron el banco de trabajo. Cuando vieron los regalos, aplaudieron de gusto y con una risa alegre se quitaron los harapos que llevaban y se pusieron su nueva ropa y las botas. Se veían espléndidos. Sin dejar de reír y sonreír, se fueron por donde habían llegado y el zapatero y su esposa nunca volvieron a verlos. Pero una vez al año, cuando el zapatero abre el taller en la mañana, sobre el banco de trabajo encuentra un par de zapatos especiales con la costura tan fina que parece hecha por ratones. Recuerda que en la cajita de descripción encuentras el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de un gusano. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.